y me llamó la atención una publicación de una jovencita que publicó que llevaría sus gallinas a vender a la plaza para poder comprar sus útiles así que en este momento yo voy en busca de la jovencita para apoyarla llamó la atención la idea de llevar siete gallinas a vender a la plaza con la intención de comprar sus útiles o sea, buscó la manera de cómo sacar recursos y poder comprar lo que necesitaba para su escuela me gusta apoyar a los jóvenes que tienen la intención de seguir estudiando ya que muchas veces no existe la posibilidad a veces uno quisiese comprarse libretas, lapiceros, calculadora, útiles en general y no alcanza, uniformes, mochila entonces, qué mejor que poderlos impulsar para que sigan estudiando porque son el futuro de México inclusive yo me he topado muchos niños en comunidades que no tienen zapatos, uniformes y es enorme la emoción de los pequeños cuando reciben un regalito y que les va a servir para la escuela así que va a estar interesante este video acompáñenme a buscar a Alma, es como se llama la jovencita yo soy Jaime Tron y ya comenzamos estoy en la plaza y vengo en busca de Alma después de un pequeño recorrido la encuentro Alma, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios oye, cuéntame sobre esta publicación ¿cómo se te ocurre la idea de publicar? pues que vas a venir a la plaza a vender tus gallinas es que, bueno, ya había yo sacado mis libretos pero todavía me faltaba uno y le dije a mi mamá y como, bueno, no teníamos dinero porque nos habíamos enfermado y se gastó todo el dinero y pues mi mamá me dijo que me iba a vender una que fuera a vender unas gallinas y no sé, de la nada se me ocurrió decirle que por qué no lo publicamos en Facebook en ese momento cuando lo publiqué me mandaron un montón de mucha suerte que me admiraban y la gente me empezó a ayudar y gracias a Dios, pues rápido vendí mis gallinas ahorita traigo dos, pero estas son apartadas ah, aquí en tu morral traes dos gallinas ah, ¿podemos verlas? ah, estas ya te las apartaron ya, mira, hasta un huevo sacó hasta un huevo ya sacó la ganancia, ¿va? sí trajiste siete en total traje siete ok, ¿y a cómo diste cada gallina? bueno, se te va dando en 150 pero no los quisiera me los compraban en 70, en 100 o sea, te regateaban me regateaba ¿qué te decían, no? pues ¿cuánto es lo menos? por lo menos que no pesan que está chiquita bueno, pues ya que hay animo de pago o sea, bueno oye, qué bueno fíjate, qué buena idea, ¿no? entonces le haces caso a tu mamá de publicarlo en Facebook sí y ya te empiezan a llegar mensajes empiezan a llegar mensajes ánimo, suerte ánimo, suerte tú puedes que me admiran que hay muchos chavos que simplemente ya no desean estudiar y que pues me admiran porque simplemente yo busco la manera de salir adelante y busco la manera de comprar mis útiles y me dicen que siga estudiando oye, y con ese dinero que ya juntaste con la venta de tus gallinas ¿qué compraste o qué vas a comprar? pues gracias a Dios ahorita hay otra persona que me está regalando libretes entonces entre ella y yo pues ya juntamos los libretes y ahorita el dinero que juntamos pues lo vamos a ocupar para comprar la despensa y todo eso para ayudar a la casa ¿con quién viven en su casa? con mi mamá y mi tía ¿ella es tu hermana? ella es mi hermana ¿y qué nivel estudias? ella está en sexto yo ahorita estoy en tercer semestre cruzando ¿y cuál es tu meta en la vida? ¿qué profesión te gustaría estudiar? pues me quiero estudiar médico veterinario y soternista ¿te gustan mucho los animalitos? me gustan los animales me encantan de hecho pues me da lástima venderlos pero pues no hay dinero ya que la necesidad obliga la necesidad obliga pero pues ya más adelante si Dios quiere pues uno se puede recuperar ¿no? y hacerse de más animalitos más si Dios quiere y Dios nos ayuda poder ayudar a la gente entonces en tu casa batallan mucho con la economía o sea para comprar lo necesario sí de hecho batallamos bastante ¿y quién crió a las gallinas? entre mi mamá y yo ella compraba maíz ya nosotros nos levantamos a darle de comer ya todo eso oye ¿y quién te aportó esta gallina? un señor que viene de una localidad bueno todavía tardó para llegar ya me quería ir y pues ya este ya llegó y me dice apenas se la vas a entregar apenas se la voy a entregar ¿y esta en cuánto la diste? esta está en 150 y creo que sí me las va a comprar así no sé ¿a ese precio? no sé tal vez bueno oye me quedé con las ganas de un caldo de gallina ya no encontré gallinas ya no me apartaste pero ahí en la casa ahí tengo maíz ok o si voy en la tarde en la noche pues ya la bajo del árbol ¿no? sí más fácil para atraparla más fácil bueno ni en el árbol está en la bardita ah ok de igual manera te felicito oye qué bueno que tengas esa buena intención de seguir estudiando echarle muchas ganas en la vida y qué bueno que existe una buena respuesta por parte de la gente ¿no? que te apoye aunque deberían de pagarle las gallinas al precio que tú das oye ¿qué te parece Alma si en este momento me acompañas a la papelería que está acá adelante para que ustedes dos elijan todo lo que quieran de la papelería que les haga falta para la escuela ¿cómo ves? y yo pago bueno si así lo desea su corazón claro lo hacemos de todo corazón ¿sale? ¿me acompañas? vamos amigos ella es Alma una jovencita que junto con su mamá se les ocurre la idea de hacer una publicación mencionando que iban a ir a la plaza a vender sus gallinas siete para ser exactos y nos menciona Alma que ya ya las vendieron ahorita anda cargando una que ya está vendida está apartada no menciona desgraciadamente no se la pagaron al precio que ella quería pero lo importante es que ya hizo la venta me da mucho gusto que que la gente se solidarice con quien se lo merece y con quien lo necesita ahorita nos estamos caminando hacia una papelería que está aquí cerca con la intención de que ellas elijan todo todo lo que ellos deseen que les sirva para su escuela amigos ya hemos llegado a la papelería así que ¿qué te parece Alma? si manos a la obra vamos a elegir todo lo que lo que les sirva de aquí de la papelería para su escuela vamos a pasar ustedes con toda confianza pidan todo lo que necesiten ¿eh? oye Alma ¿y tú te imaginaste la respuesta por parte de de la gente? no ni me la imaginé para nada porque pues hay mucha gente que sube cosas y que pues no le dan buenos comentarios o a veces los critican o no sé o pensé que me iban a criticar porque va a decir estás joven puedes trabajar gracias a Dios la gente me dio comentarios positivos me ayudó y la verdad es que también mis amigos no tal vez me ayuden económicamente pero me están dando el ánimo oye Alma y tu mamá ¿cómo fue la reacción de tu mamá cuando se dio cuenta de la buena aceptación de su publicación? pues le dio felicidad agradeció también porque pues también mi mamá me dice que pues es de parte de mí de lo que me estoy ganando gracias a Dios voy bien en la escuela le echo ganas y de hecho la escuela nos da una beca y pues me la he ganado estos tres semestres y también es lo que agradezco porque es algo que solamente me tocan pagar lo que es libro nada más bueno Alma ¿qué te parece si pasas ahí adelante y enseguida pides todo lo que necesiten tanto tú como tu hermana? ¿esa? ¿tú no hay pan? a ver ¿sí? un cinturón y un cinturón un cinturón un cinturón Muchas gracias por todo, gracias por su ayuda, gracias por ayudarnos a mi y mi hermana a comprar los útiles. Se lo agradezco a todo corazón y que espero que Dios lo bendiga para que siempre siga así. Muchísimas gracias, te agradezco y suerte en la escuela y felicidades por ser perseverante en el estudio y si Dios quiere van a salir adelante. Un saludo a tu mamá. Gracias, gracias, gracias igualmente. Y ya te tienes que dar prisa porque creo que ya se anda desmayando la gallina. A ver si lo encuentro todavía el señor. Gracias, hasta luego, que te vaya muy bien. Adiós.